El día de este taller es que la gente que realmente no tan llena del mar, que no son parte del entorno del mar pueden ver las actividades que pasan en el mar, o sea que hay gente que pesca, hay gente que hace otras cosas, entonces incluso eso hay gente que cultiva jalga, como somos nosotros, entonces eso le da una introducción al tema de que se puede sacar provecho del mar, así un cultivo o como sea, entonces la idea de este obviamente es que ellos tengan una experiencia bonita y que vean de que el mar da su fruto, incluso ese, o sea con la cosecha de la jalga se le puede hacer una venta, se puede hacer un producto de champú, de icing glass, si mosca le llaman, o jabón y cosas así, va a ser como una industria atrasana, se puede hacer. Este taller la profesora nos explicó en el laboratorio marino de Punta Galeta que nosotros vamos a hacer cultivos de alga, ella maneja la empresa Gracelaria que se encarga del manejo de cultivo de alga, ellos la exportan a diferentes países y por lo regular a mi como líder del grupo A, yo espero que nuestro grupo pueda hacer un buen cultivo, podamos hacer un buen cultivo de la plantación de esta alga que es la capaficus alvarecis, que es la alga que utilizamos para manejo del icing glass, con la que hacemos el icing glass, esperamos poder aprender bien el área, los parámetros que vamos a utilizar para poder realizar bien las plantaciones de estas algas. Yo como estudiante con biología ambiental, yo espero aprender más sobre el cultivo de estas algas, que es la capaficus alvarecis, como es su mantenimiento y su uso tanto en el área de cultivo de la granja que tienen allá y también como estas se utilizan y como se exportan. Los alimentos gourmet todos son con carragenina, los gourmet, y también los alimentos, todos los alimentos del Japón, todos deben tener la carragenina, es una ley, porque además de todas las propiedades que tiene, dice el profesor, él protege a los alimentos de que entren bacterias, y también por la textura que da, el cuerpo que le da a los productos, los salses resistentes a que se descomponen más fácilmente. Me explico, los salses resistentes, esto es, por ejemplo, cuando ustedes van a un restaurante y ven una salsa de tomate que tiene como agua y como aguada, eso tiene cualquier cantidad de bacteria, pero una que cuando tú la echas sale completamente como una gota o un tubo, ¿sí? Entonces esa es la que tiene carragenina. Pero nosotros en estos países no hay leyes para esta calidad que tienen los japoneses. Mi esposo y yo estuvimos en Japón, en Japón, es el futuro. Nosotros ni siquiera lo hemos tocado el futuro. Ellos sí tienen el futuro ya. Bueno, ¿sí? Bueno, pues para darle un ejemplo, pues, la leche ideal, la leche ideal es diferente de la leche normal porque ese tiene un espeso un poco más, un espeso, ¿no? Y es lo que da esa propiedad en las áreas. De igual manera en el ponche de huevo, la misma cosa. En el helado, ese impide de que forma cristales de hielo en el mismo helado, ¿no? Con el helado a veces cuando se calienta un poquito, se va poniéndose a agua y después pone su huevo a congelar, a congelar, se pone como cristales de hielo. Entonces la alga tiene problema para que ese no pasara tanto y que mantiene el color y la textura a través de todo el helado. Pues embutidos, el embutido se usa como una trampa porque la alga que es como yo dije es un hidrocolloide que ese chupa el agua. Entonces lo echa en el, en el, en productos de embutidos porque ese chupa agua y le da peso al producto. O sea que en vez de echar tanta carne y cosas así, le echa la agua para poder aumentar la masa un poquito para que tenga la misma cantidad de, de volumen. Obviamente tiene agua, por la carganina, que ese es como una esponja. Pero la cantidad es muy, muy pequeño. También que le da una textura. En el espacio de dientes también la misma cosa, la textura. El, 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 la sensación en la boca, cosas así. Entonces el mercado, por esto el mercado al final, el usuario al final, la, la aplicación son bastante complicadas, son bastante científicas, ¿no? Y eh, es un mercado grande y creciente, ¿no? Es un mercado que, que cada vez hay patentes, diferentes patentes para que le da un otro sabor en la boca y usa una combinación de algas con otras algas, con, como texing, con, con goma arábica o cosas así, sino para poder hacer una mezcla de fin. Y eh, y eh, y bueno pues así que la idea, ese es el mercado mundialmente de la sal, que tiene la demanda más alta. Entonces ese mercado es casi, se, se comercializa casi 350 mil toneladas por año, yo creo que es, de la cargenina. Sí, casi 300 mil toneladas por año, de la cargenina, ese, ese, ese. Es la demanda. Y eh, y como yo dije, acá localmente hay el, el mercado de la sal, que me imagino que todos ustedes saben, que es un, un, una bebida refrescante que, que, que lleno de, nutrientes y, y que la gente más, a base de, la gente morena pues, le gusta a, a tomar eso. Como, una, como tradicionalmente, sí. Así tienen, su tradición. Entonces, como dijo la señora Gloria, las profesores que, ahora viene un señor, un poco único, digo yo pues. jajaja. Así, así, le va a dar un poquito de eso, ¿no? Así, porque él, él se dedica a eso, él, él vive de eso. Entonces, ese, no es una industria nada más que, un, una actividad que es científica, a veces tiene sus fines intupeciales. Entonces, como, nosotros estamos lidiando con el mar. Es un ambiente fluido. Uno no puede contener un palacio de mar y, 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 también, eh, eh, piensa de echarle químico, echarle abono y cosas así. Entonces, por el buen, buen crecimiento de la larga uno tiene que seleccionar muy cuidadosamente el área donde se va a cultivar para que le da el mejor rendimiento posible en el crecimiento. Entonces, por ejemplo, acá en Cativa, nosotros, a lo largo de los diez años, quince años anterior, hemos ido probando diferentes lugares, ¿no? A través de las cosas de, no sé, de, de, se rompe ola hasta, hasta por todo, ¿no? Entonces, actualmente, donde estamos nosotros, que es un lugar, adentro de una encenada aquí, es el lugar indicado, o cultivar, en, en toda esta zona. No, no existe otra zona semejante de eso. Es muy importante. Y, eh, así que la agua, lo que necesita para, para un buen crecimiento es, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿qué piensa que necesita la agua para, para que, para que crezca bien? Un buen lugar, luz solar. Sí, buen lugar, depende del, buen lugar, en términos del, del, que es un lugar seguro, porque, eh, 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 acuérdense que aquí hay, hay diferentes estaciones. En las estaciones de verano, que ya estamos casi al final de esta estación, hay mucha brisa en el norte, mucho oleaje, uno tiene que cultivar en lugar donde, donde hay una protección natural. de la agua, para que la agua no, no, no se desprenda de las cuerdas y que se pierde por ahí, o sea que uno puede tener una, una seguridad en el, en el, en el cultivo. Así que uno es, el lugar físico, protección. El otro que menciono, eh, este caballero aquí. Luz solar. Bueno, la luz solar. O sea que uno, uno realmente busca lugares, claritas así, no, no tan turbida y, y, eh, que tiene un, un tercer punto que es, el flujo de corriente. El flujo de corriente es lo que trae nutrientes a las algas y lo que, lo que le, le, le saca el, el desecho de respiración. Entonces, si no hay un buen flujo de, de, de agua, de corriente, la alga tiene la tendencia a estancarse, puede enfermarse y, eh, y no crecer y no da el rendimiento, rendimiento que uno quiere. Así que en lugares que tiene buen, un buen corriente. El buen corriente viene por medio de, de que. Hay diferentes formas en que, un corriente se presenta en el mar. Uno, es por la, el subir y bajar la marea. Si tiene una, como digamos, una, una barrera coralina y después, ah, 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 atrás de esa barrera hay un, un escenario o algo así. Mientras que sube la marea, ya viene más agua y que la va pasando por, por las algas y después, cuando va a la marea, o sea, esa, esa es la, esa es la, es la velocidad de la corriente. Y también, lugares que tienen, eh, formas naturales, que, que crean, 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 crean. Que crean un corriente natural. O sea, que actúan como embudos y, y, y cuando sube la marea, que esa agua se canaliza por, por unos, 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 eh, canales, canales, bueno. Así como ustedes lo van a ver, ahora es donde vamos a ir a, 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 al, al sitio de cultivo. O sea, que acá la, no es al azar que seleccionamos el sitio de cultivo. Ese, ese es, producto de muchos años de, de ensayos y errores. Y que también, otro, otro punto es que, esta alga es una alga que, que se cultiva en el mar, por ejemplo, como digo, en el mar puro. O sea, que si hay una, 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 una contaminación con agua dulce, ese tiene la tendencia a, a, a bajar el crecimiento y hasta que lo, lo puedan matar la alga. Una, necesita crecer y, y, y vivir en una, en agua salada de, 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 salada más fuerte, como de 30 ppm, ¿no? Un, parte por, por, por millones, te dicen. Entonces, como acá en Panamá y acá en Conocimiento, llueve mucho en, 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 en la temporada de, 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 la estación de, eh, invierno. Uno tiene que monitorear a través de, 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 mucho tiempo, como está el, el mar. Hay que tomar lectura de pH y temperatura y todo eso para ver como, eh, cuál es el estado, ¿no? A través del tiempo. Así que, la, el agua lluviosa también tiene la tendencia a bajar las temperaturas. Y eso, esta es una alga que es muy sensible a las temperaturas también. Que se, o, crece bien entre 27 a, a 29, 30 grados Celsius. Entonces, si hay, hay una, introducción fuerte de las aguas dulces. Además de esas aguas dulces, puede bajar las temperaturas también. Y ese, la alga puede entrar en, en un shock que, que, que va, eh, debilitando su rendimiento, ¿no? De su crecimiento. Así que, ahora, cuando vamos al mar, vamos a ver. Y podemos sentarnos ahí y ver por qué es un buen lugar donde vamos. Y por qué a otro lugar no es tan bueno. ¿Qué vamos a hacer con el grupo los, los tres diferentes experimentos? Y que, vamos a medir. Vamos a hacer una cuerda, cada grupo. Que el espacio entre cada, cada planta, cada, cada planta es diferente. Yo creo que vamos a comenzar con 20 centímetros, ¿no? Y después el otro, un poquito más, y después el otro, un poquito más. Así que, este va a ser una, una comparación de, de eso, pues, para ver si se saca una hipótesis, para ver si, si, si la alga que es diferente es dependiente de, la distancia. Entonces, y eso es lo que vamos a medir. Entonces, al mismo tiempo, vamos a medir la profundidad del crecimiento. O sea, que vamos a sembrar una alga en la superficie, un grupo, y el otro. Además de, de sembrarlo con su diferente espacio, ¿no? Si es un espacio. El otro grupo va a sembrarlo con una profundidad más profundo, y el otro a más profundo. Para ver si el, la penetración de luz, no sé, tal vez en el fondo hay un corriente, o tal vez en el fondo hay, hay espíritas que con el alza. Para ver si, si ya se incluye el crecimiento también. Así que, esta es la idea, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Rolando Rodríguez. Y, ¿qué espero del taller, pues? Primero que todo, aprender ya que no sabía nada de, ni linología, ni tampoco acuicultura. Y entonces, como conocimientos previos, sabía que, que la lin no, no, estudiaba lo que eran lagos, ríos, y hasta ahí. Pero era un poco limitado. Entonces, ya en clases, y talleres, y todo, todo lo demás, fuimos incrementando nuestro conocimiento. Y entonces, bien, la experiencia de hoy, o sea, me gustó porque, o sea, se sabe que, que se aprende más haciendo que, que escuchando. Y entonces, hoy, nosotros fuimos al campo, al mar, y fuimos a, a recolectar algas, a pesarlas, a hacerle cultivo, y todo lo demás. Así que, para mí fue una experiencia enriquecedora, primero como estudiante, y segundo como líder del Grupo C. Y entonces, así esperamos que, que, que esto siga, ya que para mí, la biología no, no es de todo, salón, salón, salón. Bueno, como líder del Grupo B, eh, fue una experiencia muy buena, porque supimos cómo, eh, cultivar estas, estas algas, que son las capas pico alvarense. Eh, mi grupo jugó cómo mantenerla, eh, su uso, más que todo. Eh, también fue una experiencia muy buena, eh, ya que, como estudiante de geología no la tuve, y ahora sí tuve el, el, el prestigio, o sea, el, ese, ese, ese prestigio de poder hacer ese cultivo. Eh, fue, eh, un poco estresante al principio, porque, eh, eh, la profesora no puso a hacer cosas que, eh, yo en mi vida ya he hecho hasta mi primera vez, en el mar, con un fila así, eh, sin un poco de miedo. Pero ya después, ya, con confianza, con el mar, me, me hizo su amiga, se puede decir, nada más en corto tiempo. Y, bueno, me gustó bastante excelente todo. Perfecto. Bueno, el taller me pareció muy bueno, muy bueno. Esta es una experiencia muy importante para nosotros, los estudiantes de la facultad de biología, la escuela de biología ambiental. Eh, es muy importante este taller porque aprendemos lo que en realidad es la biología. En este área, lo de la lignología, eh, estamos acostumbrados tanto a realizar los talleres y laboratorios en un aula de clase. Pero es importante que nosotros vayamos al campo para poder realizar los laboratorios. Y esta es una experiencia que la profesora Gloria nos ha brindado para que nosotros podamos aprender más de lo que es la biología marina, el cultivo de la alga. Y, eh, muy importante, es muy importante este taller. Así que, que la verdad es que a mí como estudiante me ha resultado, me ha resultado fascinante poder entrar al mar, una experiencia distinta, realizar los buceos, las recolecciones de alga, plantación de alga. Es muy interesante.